¿Ya me listo? ¿Deje bien? Si me gusta Carne de res Compara cosas de carne de res A mi jefa de muchas ¿Sabes? ¿Cuál es mi favorita? ¿Yo? ¿De la fría? Ajá Camaro con la rogera Es una exota ¡Ah mamá! ¡La de queso! ¡No mames! ¡Sabe de! ¡Mama la de queso! Uy son macarrones casi Está bien suyo con la de queso ¿Por qué no te gusta la de queso? ¡No me grites! ¡No me grites! Uy la de queso es la más rica de todas ¡No mames! ¡What! Uy rápido El tazón Ponlo en el tazón Ponlo en el tazón Va a ser la de cabeza en el tazón Ok, bienvenidos a un partido nuevo del 1B El día de hoy estamos con Adrián Castro Y con el pelo redactivo Los jugadores Llevan Mr. Gibbs Y el señor su Su anfitrión Omar y señoras y señores Así que el día de hoy Porque se me echaron unas pelotas Yo voy a repartir Y ya empezamos el juego Con un amarillo test Tres amarillos Tres amarillos para Brian Ahí tiene la jugada Va a caer de color No sabemos Le doy ese 800 Le doy otro 800 Pero es un tres amarillos Tres amarillos en la carta Ponte cuando tenemos todo el día A ver que esa vas a poner ¿Quién va a poner el joven? Pone un salta Salta amarillo Yo le pongo dos amarillos Dos amarillos A ver man Esto corto Y sabe que va a pasar Se traga un más cuatro Más cuatro del juego Y se traga cuatro Mr. Gibbs Se traga cuatro Mr. Gibbs Se traga cuatro Mr. Gibbs Un seis Yo le pongo un dos Un dos Un salta Un reversa Para que Gibran pueda tirar Si señores Somos solidarios Cambia las cartas con Jugar a Baja Estrada Maravillosa jugada No Era sin ver las cartas Que color Ya la viste Gibran pone color rojo Es el tipo del señor Brian Brian ¿Qué pedo con esto? Brian me acaba de saltar Es muy bueno de juego Es muy bueno de juego Me acaba de saltar Brian Va Gibran 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 pone un color rojo Un rojo Un más cuatro fue al señor Brian No se puede acumular Traga cuatro Golosa Una Dos Tres Es una foto Robaste tres ¿Qué color? Robaste tres ¿Viste? 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 ¿Cómo ha sido el traposo? ¡No! ¡Maldito traposo! ¡No! 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 ¡Ya la solté! Bueno, van a ser tres Es el traposo ¿Qué color? ¿Qué color? Amarillo Amarillo O manifesto un cero amarillo Un cero amarillo Es el turno de mister gibbs Mister gibbs Verde Cambia el tablero a color verde 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 como su pelo Verde reactivo Verde un poco oscuro Ah, como hubiera lechido ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner el señor? Se tarda media hora en tirar una pinche carta No encuentro, güey Una hora después Viene mi reña, es más tarde Nueve verde, cero verde Uno Cinco verde, el señor canta uno El señor canta uno No, no tengo ¿Voy yo? Sí No, no tengo, no tengo ¿Verdad? ¿Es que soy güey, no? No, va a dar mal el grupo, yo No, no, es que hubo un reversa Ok, ok Dos horas después Cinco Cinco sin contar Los besos que te voy a dar Ah, caray Eso sí me interesa Te pongo un uno Sí, porque ya sabía que tenía un pronto Por maldoso Te las comiste todas Excitante Maruche Ten plástico en tu cuerpo Maruche Si está viendo esto Todos los comerciales que quieran Estaría chido, eh Estaría chido Y aparte yo no es como diario Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Sean bienvenidos a un partido nuevo De la Copa 1 El día de hoy estamos con el Brian Castro Y Mr. Giggs y su servidor Juan Isabel El día de hoy es un partido un poco apretado Viene de ganar el señor Mr. Giggs Con un cambio de color Una jugada increíble Impredecible No sé qué va a pasar Pero el día de hoy Es un partido nuevo Para disfrutar Las cartas sobre la mesa Y empezamos el partido con ¿Pero qué ha pasado? Este como dije ¿Por qué lo quitaste? Porque no se vale El trífrico del primero Saca verde El verde es el color Con el que empezamos No tengo verde Bajale ¿Pas tú güey? ¿Has de un peso? Ah bueno Va para allá 9 6 4 5 5 4 Así nos vamos a poner al Brian 1 más 2 1 más 2 le pone Tendrá otro más 2 el joven Si tiene otro más 2 Lo puede entrar Y chido Porque como 4 Es un canal cristiano Oh Ay ajá Nos tragamos 4 cartas Al menos son solo cartas Cochino degenerado Ay que agüero 1 verde Dijo va cabrón El señor no tiene azul Agarra cartas 2, 3 3 Cállate Cállate color a rojo Yo le pongo un 2 rojo El color acaba de cambiar A color rojo 8 rojo ¿Cuál va a ser la siguiente jugada? No se sabe No se supo la historia del champú Perdón Se pone 5 Yo le pongo un 5 5 rojo Y el color no ha cambiado Hasta la fecha Muy buenas noches Sean bienvenidos A las mangas de Chameca Cambio de color A ver Señora No soy bien sonso Tenía que haber dicho azul Se iba a comer otro trancazo Se pone un 3 en la mesa 1 Cantó 1 Cantó Cantó Le cantó Le cantó Pon un 7 amarillos Señora yo le pongo un 2 amarillos ¿Qué va a pasar? Ah, ¿qué va a pasar? No, no, chito Pásame una servilleta La siguiente jugada La siguiente jugada Servilleta suavite Que tu vida sea ¿Suavite? Son suavite Suavite es el que le echa la ropa Idiota Ah, por eso Te siguieras a ver No, madre Qué puta madre Todavía me la he estado agufado Estaba así el tonto Estaba agufando ¿Sabes qué es lo que hago, güey? Sí Que el suavite es el de Para que sientas el calor de mamá Cuando te limpio Y vas a sentir el de mamá también O qué perro Seres arbognantes ¿Qué es eso? Porque te recuerdan al calor de mamá No, chiquito En el culi suave ¿Quién sigue? Tú, güey Era un 2 amarillo ¡Ganme! ¡Se nos mueve, jugador! ¡Chetos, qué te pasa! ¡Maldito patrocinador mata hombres! ¡Qué pésimo servicio! ¡Se me va a otro lado, güey! ¡Pero esto va a ser un buen cheto! ¡Chetos! ¡Puedo darme una servilleta! ¡Chetos! ¡Muere, juventud! No, güey Te vas a cagar de risa, güey ¡Ah! ¡Asco, güey! Estornudé un fideo Y me lo tragué ¡Ya! ¡Me fue para otro lado, güey! ¡Se me pasó un fideo en la nariz! ¡Chetos! ¡Wey! ¿Pienes que me traes el video? ¡No! 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 ¿Sabes que no macho no lo escogó? Feliz que güey no dijo un loro ¡Sócrame tres cartitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Aaah! ¡Madre! ¡Aaah! ¡¿Woo! ¡Woo! ¡Roto! ¡Aua! 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 ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ah, sí, 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 yo le digo a mi madre ¿Qué fue esto? Es el entazo, güey, de que ya se ponen para yo otra vez Es que ya ponemos que sí terminan Ah, ah Bueno, parece que reina está grabando todo el p***o Pero no tiene, cambia verde, verde Le pongo un 3 verde 3 verde 3 verde, le toca a Gibran Link Gibran Link ¿Quieres ver cómo lo hacemos enojar más otra vez? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué le va a poner? ¿Un más cuatro será? No tenía verde, ¿verdad? Por eso el robó No, esta es mía ¿Por qué el robó anterior? ¿Por roja? Por roja Le puso más rojo Y dice que es rojo Rojo en el partido parece que esto va para largo Nadie tiene la ventaja Todos tienen muchas cartas Cambia de color a azul Azul No, que no podía encimar uno sobre otro No, para estos no No entendí Le pongo un 2 Le cancela el turno Le cancela el turno Y me acaba de ch*** Esos manches ¿Cuáles son las claras? Las de huevo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el de...? ¿Cuál es el de...? Amarillo, amarillo 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 9 Tiene puro número Pues traga Traga Si me la puedes regresar Se queda genial ¿Qué es eso? Cambio de cartas Con un demonio Lo que faltaba Amarillo y 1 Tremenda jugada que se acaba de vivir ¿Tienes un come 2? Que tiene un come 2 Es como una celopa Que acaban de hacer Con plot Claro que A ver, no es cierto 1, 2, 3 Vamos a acabar mañana Vale Amar Cambio de dirección En el partido El pelo de escoba no tiene asunto ¿Cruzaste la línea? Cruzaste la línea ¿Cruzaste la línea? ¿Cruzaste la línea? No es cierto No, no es cierto Ya no sea chillón Seis horas más tarde ¡Ven ustedes! ¡Ya, vean! ¡Ya, vean! ¡Vamos a acabar! ¡Lleguen si gano! ¡Tengo bien poquitas! ¡Ya, vean! ¡Ya me aburrí, güey! ¡Disparejo, güey! ¿Disparejo? ¡Disparejo! ¡No, ya sí! ¡Una más divertida! ¡Carta más alta! ¡Venga, comí un vaso de... ¡Al azar! ¡Nunca lo sabremos! ¡Nunca lo sabremos!